Música Señores, gracias por seguir con nosotros en este viernes que contamos a 25 Antes los 25 eran días de los guardias Hoy día no, ya un guardia no tiene un colorado de lo que cobró Porque ustedes saben como es Imagínense ustedes lo que cobra un guardia Antes decían, ¿y con qué fuerza se casa un guardia? No es fácil ser guardia o policía con los salarios que se pagan Miren, este país es una cosa que no sé ¿Cuál es la esperanza que podemos tener nosotros para los que vienen detrás? Porque ya la generación nuestra es una generación perdida El que se da cuenta lo que le estamos dejando a la gente que viene detrás de nosotros Tiene que saber que esta generación ha servido para muy poco Porque le estamos dejando una sociedad Fuñida en todo el sentido a los jóvenes Que no han construido los jóvenes, sino nosotros los viejos Hemos construido este trapo de sociedad que les estamos dejando a ellos Entonces, lo que va a hacer es que todo aquel que pueda sacar a sus hijos De este infierno Lo va a sacar porque esto no se ve como que cambie Es lamentable que uno esté diciendo esto Y una gente que ama su tierra como yo Que he tenido todas las posibilidades de largarme de aquí Y no lo he hecho Pero yo tengo miedo de lo que puede pasar Con mis hijos y sus hijos después Pero no solamente con los hijos de mis hijos y mis hijos Con los dominicanos todos Y con la gente O sea, este es un país Donde uno no ve como nada Que se quiera hacer bien Miren esto que pasó Unos policías Llevan preso a un fulano Que iba con dos niños en una moto Lo llevan Al destacamento de los frailes Aquí en Santo Domingo Lo amarran, le ponen grillos Y lo llevan El tipo desaparece Dicen Ah, mira, usted ve ese hoyo que está ahí Por ahí él se fue Un tipo que está amarrado Dicen que hay un hoyo Que estaban construyendo Una pared que él se fue Se desapareció Ocurre que El Ministerio Público Comenzó La Fiscalía de Santo Domingo A investigar Y pidió Los nombres De los policías Que participaron En el arresto del fulano Pues Después pasa Que La policía Anuncia Que ha encontrado A dos miembros De la policía En una transacción De droga Entregando unos kilos Cuando van Lo apresan Eran policías Justamente Dos de los policías Que apresaron Al tipo que desapareció Entonces ¿Qué dice eso? Esos policías Que Apresaron a ese tipo Y que se supone Que lo desaparecieron Esos tipos Eran narcotraficantes Policías Pero ven acá El jefe de la policía Dice Voy a nombrar Una comisión Para que Se investigue La desaparición De este joven Que se llama Randy Vizcaín Pero ¿Es a la policía Que le corresponde Nombrar eso? No No puede ser la policía Que se investigue A sí misma Pero está bien La policía Ordena eso Pero el ministerio Público No No Entonces Oigan ¿Quién Ahora Va a investigar La desaparición De ese joven? Mírenlo ahí Quién es Que lo va a investigar Ahora Para el presidente De esta comisión Las versiones Ofrecidas Por la policía En relación Con el caso No concuerdan ¿Cómo es posible Que tú tengas A un preso Esposado Vigilado En un destacamento Y esta persona De repente Se le escapa A la policía Mientras que La defensora Del pueblo Ofrección Recompensa Para quien De información Acerca de Randy He caminado Ondonada Valle Montaña Detrás de ese joven No he podido Dar Lo último Que estoy ofreciendo Que hoy se lo digo Es 100 mil pesos De mí En lo personal Mío O de la defensoría Como se quiera A quien me dé Con el paradero De ese joven Ocho agentes policiales Están bajo investigación Por el caso Según informó La procuradora Encargada De derechos humanos Son responsables Por su negligencia Por haber permitido Que esas personas Que esa persona Desapareciera Randy Vizcaíno Desapareció El 13 de diciembre Del pasado año Se trasladaba En una motocicleta Por la autopista A las Américas Con dos de sus hijos Y un amigo Cuando fue detenido Por agentes policiales Y llevado Al destacamento De los frailes Desde este momento Se desconoce Su paradero Bueno pues Ocurre que El Pidio Váez Es el diputado Que preside La comisión De interior Y policía De la cámara De diputados El Pidio Váez Es que va a investigar Ahora la desaparición De Randy Entonces ¿Qué piensa uno Cuando Una cosa similar Ocurre? O sea Los policías Se dijo Que ese señor El joven Randy Vizcaíno Tenía antecedentes Policiales Que estaba vinculado Al narcotráfico Se había dicho Él iba Como les contaba A ustedes Yanela Pimentel La reportera En una moto Con dos niños Pequeños Suyos Y un amigo Entonces La moto Le hicieron parada Los policías No se paró Y tumbaron La moto Que hasta los niños Resultaron Lesionados Cogen Al tipo Lo amarran Y se lo llevan Al destacamento De los frailes El tipo Desaparece Nadie Sabe Donde está Y la policía Dice Por ahí Por ese hoyo Se fue Se escapó Y Después A los que llevan A los que Secuestraron Porque fue un secuestro A este joven En la calle Los encuentran En una operación De narcotráfico Infragante La policía No dijo Que 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 esa gente Está involucrada En narcotráfico No Que los agentes Fulanos De tal Digo No dijo Que esos fueron Los que agarraron A Randy Y caí Dijo Bueno En la mañana De hoy Estamos Sometiendo a la justicia A los policías Tales Porque hicieron Fueron Sorprendidos En una operación De narcotráfico De entrega De unos kilos Pero no Dijo La policía Que eran Los mismos Que habían Desaparecido A Randy Entonces Uno es que Entra Los nombres De ellos Y se da cuenta Que son los mismos Que desaparecieron Al tipo ¿Qué les sugiere Esto a ustedes? Y oigan Como Is El ministerio Público Dice que Ellos fueron Negligentes Porque lo dejaron Ir Y la defensora Del pueblo Dice Yo estoy Buscando 100 mil pesos Para Para darlo Para ver Y la cámara De diputados La comisión De interior Y policía Nosotros vamos A buscarlo Entonces En una cosa Así ¿Cuál es La esperanza Realmente Que puede Tener un pueblo? No hay Mucha A mí no me gusta Los viernes Terminar Con eso Pero en realidad Me da mucha pena Por este país No se muevan Que queda un poquito Más aquí